Bueno, es para mí un gusto desde la Sociedad Rural de Salta poder invitarlo y agradecer al Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna el hecho de que esta jornada, que viene realizando en todo el país, en esta oportunidad pueda ser en la provincia de Salta y dentro del marco de la 77ª Exposición Rural Salteña En esta jornada se van a presentar dos modelos, dos empresas salteñas que tienen mucha experiencia que vienen innovando y creciendo en la actividad ganadera Una de ellas va a ser en el campo de Guanaco, donde nos van a mostrar la actividad de cría y recría con cómo se maneja el forraje, la presupuestación del forraje y el manejo de recría es decir, todo el primer eslabón de la actividad ganadera Luego vamos a ver, nos van a mostrar en el campo Don Salvador también otra empresa de gran experiencia en la provincia de Salta una empresa muy innovadora, que produce aparte cereales, produce leguminosa, hortaliza y ahora están desarrollando la actividad ganadera en este caso vamos a ver un manejo de recría súper intensivo, muy interesante su terminación de los animales en un filo donde se aprovechan los subproductos de la agroindustria de esta empresa, cosa que es muy innovadora y la terminación de la cadena en góndolas propias, digamos carnicería donde directamente llegan al público consumidor creo que es muy interesante, aprovecho la oportunidad para que puedan invitarlos a que puedan ver esta jornada porque siempre se sacan experiencias muy provechosas aprovechando la generosidad de estas empresas que nos abren la puerta nos muestran su casa y todo lo que están aportando e innovando esto en una provincia como la de Salta que tuvo un gran crecimiento en los últimos 15 años llegó a triplicar el stock de la provincia hoy puede decir que se autoabastece de carne ha crecido no solamente en cantidad sino también en calidad con la incorporación de genética así que creo que va a ser provechoso para todos y desde ya muchas gracias sobre todo a los que muestran abren las puertas de su casa para que podamos ver y sacar alguna de todo lo que veamos que pueda ser incorporado en nuestros propios campos gracias por ver el video ¡Gracias!